Hoy tenemos un webinar distinto, pero bastante interesante. Hoy vamos a hablar un poco de las tendencias de 2022. Yo sé, es increíble, ya estamos en diciembre de 2021, más un año que se cierra. Entonces, ¿cuáles serían las tendencias principalmente claras del mercado de seguridad para 2022? Tenemos la presencia de Vladimir Alvarez, también, que nos va a ayudar un poco con esta discusión, estas preguntas que tenemos sobre el tópico de hoy. Muy buenos días, Blanco. Buen día, ¿cómo estamos? Ya es final del año. Impresionante. Increíble. Bueno, entonces, empezando un poco el tema de hoy, como ya hablamos, son las tendencias del mercado para 2022, mercados específicos de identificación y seguridad biométrica en Latinoamérica. Tú tienes bastante experiencia, ya trabajas con este mercado hace algún tiempo, especialmente biometría, pero los últimos dos años, antes de empezarnos a hablar un poco de 2022, tenemos que revisar un poco los últimos dos años, ¿no? que fueron bastante distintos por todo el tema de COVID, que nos llegó de sorpresa y se quedó, creo que, mucho más tiempo de que inicialmente pensábamos que iba a quedar. Entonces, hoy ya es una realidad, COVID, tenemos este tópico para revisar y ver, de tu lado, ¿cómo piensas que COVID influenció o el impacto de COVID en este mercado de seguridad y identificación, principalmente la identificación biométrica? ¿Cómo ves COVID y la influencia que tuvo estos dos últimos años en el mercado? No, es una buena pregunta, Breno. Y creo que todos nuestros clientes, todos nuestros partners, tienen de alguna forma la pregunta sobre el COVID, principalmente porque sabemos que este tema todavía no está 100% arreglado, 100% resolvido. El COVID cuando vino en 2019, creo que las primeras preguntas que se fueron hechas es, ¿voy a tocar en un dispositivo biométrico? ¿Me voy a contaminar? ¿Después me voy a poner la huella con guantes? ¿Después cómo voy a entrar en una oficina? ¿Cómo voy a entrar en un establecimiento comercial? ¿En un ranch de un banco? ¿En un grande retailer? Creo que estas preguntas fueron las grandes preguntas del principio del tema COVID. Creo que nosotros hicimos una serie de webinars donde explicábamos cómo nosotros limpiábamos los equipos, una desinfectación, creo que fue varios videos que fueron hechos en la época por Erick Martínez, nuestro ingeniero de preventas, por vos. Creo que eso puso claramente un mensaje de que es posible utilizar los equipos biométricos con seguridad, porque los equipos biométricos de HID son capaces de recibir limpieza de todos los tipos de alcohol. Entonces, esto fue un tema importante. Entonces, el primer punto de respuesta es, muchas personas imaginaban que nunca más utilizarían lectores biométricos. Yo escuché a un cliente en 2019 me preguntando, ahora nuestros usuarios no quieren más poner la huella en el lector biométrico. Bueno, la realidad, lo que nosotros percibimos es que en 2019 nunca vendimos tanto autenticación biométrica, en virtud de que tuvimos una cantidad muy grande de empresas que requerieron mejores tipos de autenticación seguras. Entonces, en el punto de vista del problema del COVID, que es una lástima, se desarrollaron varios otros nuevos negocios en paralelo con el problema. Un de ellos es el tema de la autenticación remota, de empleados, fornecedores, proveedores, outsourcing, trabajar de forma remota y accesar informaciones de forma segura. Tuvimos en el final de 2019, la mayoría de los bancos, la mayoría de las grandes instituciones, la mayoría de los retailers, haciendo integraciones masivas de nuestros equipos a fin de permitir que sus empleados, a fin de permitir que sus operaciones pudiesen ser accesadas de forma segura, de forma remota. Entonces, desafortunadamente un problema genera una solución que genera una nueva oportunidad. Entonces, entender de que el COVID vino y está, y estamos mirando que no se fue, capacitar a las empresas y proveer soluciones para las empresas, dando mayor seguridad para que las operaciones de forma tanto remota, cuanto presencial, puedan ser hechas de forma más segura. Y por fin, lo que nosotros también percibimos con relación al COVID, fue que las personas gastaron mucho más tiempo delante de sus computadores, entonces hubo un aumento gigante de operaciones online, compras hechas online, operaciones hechas online, a donde también esas operaciones acabaron requeriendo un mayor proceso de autenticación. Entonces, yo miré a Breno de manera bastante optimista en el principio del COVID, no hablando aquí de todas las lástimas y todas las situaciones que desafortunadamente acabamos perdiendo personas y personas queridas y personas próximas, pero siempre que de una forma optimista que la tecnología iría crear oportunidades para que las personas pudiesen continuar haciendo sus operaciones y haciendo sus trabajos de forma segura y de forma remota. Creo que eso fue un gran avance que nosotros tuvimos. Es una clara respuesta. Usted está en Austin, Texas. Tenemos a Alberto, nuestro gerente de ventas en México. Tenemos en Chile, tenemos Manuel en México, tenemos Rodrigo en Brasil y trabajando de forma remota y todo nuestro team de pre-ventas trabajando de forma remota y superamos el año en ventas de 2020. Entonces, mirad, es algo que realmente influenció y estará influenciando directamente nuestras operaciones. Creo que nunca miramos tanto nuestros clientes face a face en nuestras reuniones con teams. Un grato ejemplo también, Breno, en la parte de comunicación fue el suporte técnico remoto live. Implementamos un suporte técnico remoto donde los clientes tienen acceso a una persona de forma en live, en vivo. Esto fue también cosas que percibimos que era una necesidad y evoluimos y desarrollamos herramientas también para este tipo de cosas. Porque como no podemos estar adelante de los clientes en hacer los códigos, en hacer la integración, un de los puntos claves era tener esta información de forma más live, más en real time. Creo que esta es un poco la visión, sin entrarmos mucho en el detalle de la problemática de nuevo, con toda la lástima, la situación. Y desafortunadamente perdimos y continuamos perdiendo personas queridas con el COVID. Pero mirando la parte nuestra de la tecnología y de la visión de futuro, ¿o qué va a ocurrir tal vez hasta la pregunta en 2022? Yo no tengo una bola de cristal, una pelota de cristal para decir, ok, no va a tener más COVID y todos vamos a volver a trabajar como era antes. Creo que no. Nuestra organización continúa preparada para las dos opciones. Si en el momento que tenemos que estar face a face con los clientes, vamos a estar debidamente protegidos y respetando todos los guidelines que existen, pero lo que percibimos es que este tema no se va a hacer tan sencillo en 2022 también. Entonces tenemos que estar preparados para toda esta cuestión de cómo vamos a dar suporte, cómo vamos a entregar a los equipos, la parte logística, un tema que por supuesto debemos hablar hoy, vamos a tener varias preguntas, porque hay una serie de cuestionamientos con relación, Breno, a la capacidad de entrega con el shortage mundial de componentes electrónicos. Creo que esta es un poco la visión. Sí, muchas gracias. Hiciste varios puntos interesantes. Y de nuevo, con toda la lástima del tema de COVID, pero el tema es no podemos nos quedar parados, el mercado sigue... Dinámico. Sí, exacto, muy dinámico. Entonces, del lado de la seguridad, realmente también surgieron nuevas oportunidades con el COVID. Y el COVID, como ya comenté, desafortunadamente va a seguir en nuestras vidas. La fraude, ¿no, Breno? El COVID va a seguir el año que viene, o el problema COVID, pero uno de los tópicos interesantes es que con el avance del uso de trabajo remoto, una utilización más masiva de la operación no asistida, sin nada delante de usted, la fraude se creció mucho en América Latina. Si ya era natural fraude en América Latina, la fraude bajo el COVID se dobló, si no, se triplicó. Yo estaba en una charla recién con uno de los clientes de Manuel en México, con uno de nuestros clientes de banca, y el nivel de sofisticación de que las personas intentan burlar y practicar actos ilícitos para sacar ventaja, solamente crecen y mejoran. Tuvimos más pobreza en algunas áreas de América Latina, tuvimos mayor dificultad en otras partes del mundo, y toda vez que hay esta quebra, este balanso no está muy ecualizado, el nivel de fraude se subió bastante. Un comentario importante de esta parte de autoservicio, y volviendo a hablar un poquito de las situaciones en América del Sur, tuvimos un cliente en Chile donde el negocio de autoservicio, quiere decir, el requerimiento por parte de grandes instituciones por uso de kioscos de autoservicios para soluciones de manera general, se crecieron de forma muy grande. Recordando que los kioscos en el principio del COVID vinieron para identificar la temperatura de las personas, no sé si te recuerdas. Fue un gran, todos querían algo porque tenías que entrar en la oficina, así para la parte. Pero lo que surgió en la secuencia después de eso fue que los usuarios se sentieron confortables, la experiencia del cliente en tener acceso a un kiosco de autoservicio y sin tener que hablar con nadie, se creció mucho. Y eso fue una vertical en la área de salud, donde toda la parte del check-in del personal al entrar en una área más segura que en la área hospitalaria con todo el problema del COVID que la persona tenía que guardar afuera y todo más, tecnologías como el uso de autenticación mobile y también tecnologías de kiosque a usted entrar en la parte del consultorio, la parte médica, usted tenía que hacer todo el cadastro, el registro de forma rápida, con mascarita, con guantes. Eso es algo que también se desarrolló con innovación y requería también niveles de autenticaciones seguras. Este cliente es un caso interesante donde el uso de la biometría se creció mucho, pero la biometría sin la necesidad de asistencia. Quiere decir, un kiosque de autoservicio con autenticación biométrica para pacientes, usuarios de sus planos de salud, para tener acceso a la medicina, para tener acceso a las entrevistas con los doctores. Entonces, creo que, mirate, de la misma forma que hablamos de las complicaciones, otros, de nuevo, otras verticales se crecieron y se crecieron de forma exponencial. Creo que nunca se vendieron tantas soluciones de autoservicio, soluciones de autoservicio con seguridad, y ahí también entra la parte de nuestras soluciones de reconocimiento facial, que creo que son interesantes también comentar en este panel. Claro. Claro. Y hablaste algunas veces ya de todo el tema de trabajo remoto. Es algo que vimos bastante en los últimos dos años con todo el tema de COVID. Varias empresas mundiales, ¿no? Amazon, Twitter y varias otras ya dijeron que para las personas que, claro, no son de asemblamiento en la manufactura o que tienen que estar presentes en el día a día, grandes compañías, muchas ya decían que van a tener un ambiente 100% remoto hasta una próxima fecha y no sabemos cuándo. el tema de trabajo remoto es algo que vimos creciendo bastante y todavía piensas que vas a seguir creciendo en 2022, ¿crees que debemos seguir acompañando y, bueno, hablando con clientes sobre? y hablamos también un poco cómo está la seguridad de estas aplicaciones hoy, porque, claro, es algo bastante importante para las compañías tener una persona que va a trabajar remotamente, pero estar seguro de que es la persona correcta, que tiene acceso a las informaciones de manera segura, ya que estamos trabajando en alta tecnología. Breno, luego en el principio de 2019, cuando nosotros tuvimos los primeros factos reales de que las empresas estaban cambiando a una operación remota, tuvimos un gran banco en México donde el banco tomó la decisión de forma rápida, y tal vez fue uno de los primeros a tomar esa decisión de que sus empleados deberían estar en casa. En aquel momento nosotros sabíamos que íbamos a tener un grave problema, ¿por qué? Porque todos los usuarios del banco para accesar el sistema del banco tenían que utilizar un lector biométrico un URU 5300 como este. ¿Ok? Entonces, era una autenticación, básicamente la persona tenía que poner la huella, ¿cierto? para hacer la autenticación, tenía acceso a sus sistemas, los sistemas del banco, y a partir de ahí estaban dentro de la red. Pero, ¿cómo iban a hacer eso de forma remota? Teníamos que, primero, como sabemos, tuvimos un gran boom de vendas de laptops, de computadores portátiles, ¿cierto? Porque ni todas las personas que trabajaban, estoy usando como ejemplo, en el banco tenían un laptop, podría ser un desktop. La segunda cosa fue una demanda súper rápida de leitores biométricos para esas grandes instituciones, entonces, me recuerdo que el proyecto fue encima de 10.000 unidades de forma para mañana, porque la gran mayoría de los usuarios no podrían sacar el leitor que estaba en el banco y enviar a la casa, entonces, tenían que enviar a la casa, porque se creó una serie de innovaciones. Creo que el punto, el cúmic para nosotros de dar esta posibilidad fue también que las herramientas nuestras de desarrollo de nuestros equipos se vinieron en el momento correcto. Este banco, usando como ejemplo, este banco estaba desarrollando una plataforma virtual, era una situación con la plataforma Citrix, entonces, estaba usando una máquina virtual con una plataforma Citrix, y es donde estaban empezando a poner leitores biométricos. Como nuestro leitor es totalmente integrado con máquinas virtuales, el SDK se conecta directamente con la máquina virtual, estar trabajando en la oficina o estar trabajando en casa, en este banco en específico, el nivel de seguridad es el mismo. Entonces, creo que el avancio nuestro en la herramienta de integración con máquinas virtuales fue el gran éxito nuestro de ganar y podíamos ayudar a esos clientes de manera masiva, fueron meses y meses de pelea por entregas y entregas y entregas, entonces, creo que eso fue un gran avancio. Con relación al caso de éxito del trabajo remoto, recordando que el trabajo remoto, la autenticación puede ser hecha a través de un leitor biométrico, ¿cierto? Pero también por un equipo, un Omni-Key, un leitor de RFID, de autenticación, utilizando su propia tarjeta de identificación. Entonces, hoy, lo que miramos es cuando el cliente se viene a hablar con un de nuestros partners, ya no es más una novedad el tema del trabajo remoto, creo que ya podemos decir que es una realidad y que se va a continuar porque creo que es una cosa que viene para se quedar. Por fin, Breno, en la parte de trabajo remoto, mirando también oportunidades de darmos a nuestros clientes, nuestros resellers, nuestros partners, un poco de visión de nuestras investigaciones, una de las investigaciones internas que fueron hechas muy recién y fue hecha acá en Estados Unidos con una institución muy grande, donde la preocupación de estas empresas con sus empleados, hicieron una rápida investigación y levantaron el punto de que sus empleados gastaban en torno de dos horas por día en tránsito y en el final del día, estas dos horas, cuántas horas esas personas trabajaban adentro de la oficina y cuántas horas esas personas trabajaban de forma remota, se percibieron que las personas trabajaban más de forma remota do que cuando estaban en la oficina, en virtud de todos los sistemas de autenticación que ellos tenían, era posible identificar al cliente a cada tanto tiempo si era el cliente que estaba trabajando o no, eso hacía parte de un proyecto de call center, donde la persona tenía que estar en el teléfono y a cada tanto la persona tenía que autenticar con la huella biométrica, entonces claramente se percibió que el trabajo remoto no solamente daba vantajas al empleado pero también a la empresa, la empresa tenía vantajas porque la persona estaba trabajando por un periodo mayor de tiempo, este punto claro genera un conflicto, bueno, las casas, ni todas las casas tienen el espacio dedicado de la oficina y todo más, y después otro punto importante del trabajo remoto fue cuando los niños pudieron volver a las escolas, eso también dio la oportunidad de tener más tranquilidad para las personas trabajando, pero todo está basado en el tiempo de dedicación de cada uno de los empleados a su trabajo, y se percibió claramente que el trabajo remoto las personas trabajan más, bueno o malo, esta es una realidad. Por fin, como experiencia, ¿o que trae el trabajo remoto de oportunidades para nosotros en HID? Creo que esta es la pregunta clave. Creo que hoy, Breno, creo, no, tengo la certeza absoluta, que hoy ninguna empresa pequeña, media o grande tiene que responder cuál es su plan de trabajo remoto. Creo que es una realidad. Entonces, responder cómo el trabajo remoto fue un tema. Ahora, las pequeñas y medias empresas, porque las grandes ya implantaron sistemas de seguridad, la gran mayoría del trabajo remoto, y la gran mayoría, si no la gran mayoría, sino la totalidad con nosotros, las pequeñas y medias empresas también tienen que poner seguridad en el trabajo remoto. Entonces, este es el próximo paso. Estamos mirando las pequeñas y medias empresas nos conectando, buscando informaciones de cómo hacer esta autenticación segura de forma remota. Lo que más interesante que es, por el nivel de productos que HID proporciona, el super cliente de una mega organización, el mismo producto puede ser utilizado por el pequeño cliente, porque el precio realmente no es tan impactado. Entonces, muy interesante que tuvimos charlas recién con empresas con 50 empleados, donde la persona encargada de tecnología nos preguntaba, pero como, por ejemplo, Banorte en México hace la autenticación remota, y no sé si vas a utilizar la misma solución que un de nuestros mayores clientes utiliza. El tipo se quedaba muy contento en ser así, ok, entonces, yo puedo tener un nivel de seguridad alta con nuestros empleados trabajando de forma remota. Creo que esta es una charla muy interesante de proporcionar en un momento, principalmente mirando 2022, que el pequeño y el medio, las pequeñas, las pymes, como se le gusta llamar bastante en América Latina, hay una gran oportunidad para nuestros integradores de sistemas, nuestros partners, venderem soluciones de autenticación segura remota. Creo que este va a ser un gran desafío y una gran oportunidad de negocio para nosotros en 2022. Claro, y es importante también comentar para las personas que no tienen esta información, que también tenemos lectores biométricos, por ejemplo, que ya se integran con el SDK, ya funciona, por ejemplo, con Windows Hello, ya muy sencillo la integración, entonces, es algo que, de nuevo, como ya comentaste, está masivamente ya adoptado en diferentes compañías, entonces, cualquier consulta o cualquier tema que tengan, pueden nos contactar, pero es algo que ya implementado y de bastante suceso en toda Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, pero todo el mundo. No, importante. Excelente. Ahora, estas fueron algunas de las preguntas en relación al trabajo remoto, entonces, Vlad, ahora, la parte más importante, ¿dónde ves que vamos en 2022? ¿Dónde este mercado de seguridad va? Yo creo, Breno, que esta es una pregunta, de nuevo, ¿quién va a ganar la próxima World Cup? No sabemos, siempre, ojalá que sea entre los latinos, que sea Brasil, que sea Colombia, que sea Argentina, que sea México, Paraguay, Chile, siempre Ecuador, siempre torcemos para que sea uno de nosotros, pero es una pregunta bastante difícil en el punto de vista de que lo que va a ocurrir 100%, pero tenemos una visión muy clara de HIV, esta visión nuestra es nuestro foco y lo que nosotros vamos a hacer y lo que estamos haciendo en 2021, ya preparándonos para 2022. Creo que el mundo de seguridad va a tener que evoluir y generar más seguridad, porque desafortunadamente las actuales herramientas no están siendo totalmente suficientes para el tema. Un de los puntos claves nuestros, y usted participaste ayer de una charla con un banco importante y un integrador importante en Perú, donde la preocupación por implantar mayores soluciones de autoservicio a sus clientes y mantener esas soluciones de autoservicio de forma segura. La respuesta para eso son más de un factor de autenticación. El uso de la biometría, nuestros equipos protegen contra huellas falsas, protegen contra tentativas de fraude, pero es importante también el cliente entender que más de un factor de autenticación lo va a proteger dos veces más. Y ahí creo que entra el tema importante que es el reconocimiento facial. Nuestra cámara, creo que vamos a mostrar un poco esta cámara hoy como pre-lanzamiento, viene fuerte principalmente en soluciones a donde los clientes tienen una preocupación alta por seguridad, ya tienen una plataforma biométrica implantada, ya reconocen las huellas del cliente, pero quieren crear un segundo factor de autenticación para tener un avancio en la parte de seguridad. Entonces, combinar estas dos tecnologías de forma de autenticar es una realidad. Creo tanto en la parte bancaria cuanto en la parte hospitalar, cuanto en la parte de retail. Como de nuevo, como ayer escuchamos, el cliente quiere implantar el reconocimiento facial, pero cuál es el grave problema del reconocimiento facial de las tecnologías que existían, es cómo identificar a una persona de forma segura. Creo que HID trae la tecnología de reconocimiento facial con una cámara dedicada de reconocimiento facial, capaz de identificar mascarita, antiojos, deep face, personas que ponen máscaras para se pasar por otras personas, luminosidad, claridad, diferentes toneles de piel. América Latina es rica en estas características, tenemos varios tipos de personas, varios colores, sin ponernos en riesgo el proceso de identificación y cada vez más caminando para un autoservicio. En el mundo de retail, por ejemplo, charlas que estamos teniendo de formas constantes, es cómo identificar por reconocimiento facial clientes a fin de proveer reducciones en precios por sus programas de fidelidad. Por ejemplo, te hagas llegar a un caja, el caja te pregunta, Breno, buenas tardes, usted es cliente de nuestra tienda, usted responde, soy cliente, pero usted tiene que poner la mano en el bolsillo, sacar su identificación, sacar tu mascarita, buscar en la tarjeta y entregar. Mirate, esto se tornó un proceso de riesgo, usted no quiere sacar tu tarjeta, usted no quiere poner la mano en tu billetera, sacar una otra tarjeta, más tu tarjeta de identificación, entonces, lo que ellos están buscando, que por el reconocimiento facial, automáticamente identifiques que Breno es Breno, y el proceso se empiece con un descuento en su compra de su vino para Navidad. Entonces, este es un tema que va a ocurrir, creo que HID está un paso adelante de la gran mayoría de las compañías, en virtud de tenemos una solución capaz de identificar de forma segura la fase, distinto de controles de acceso, otras cosas más sencillas, que el nivel de autenticación no es tan aprimorado, tan seguro, y trabajando de forma conjunta, el facial más el biométrico, el biométrico, el facial más un pin, el biométrico, el facial más una tarjeta identificación, creo que estos fatores trabajando de forma conjunta son claramente nuestra principal expectativa de tendencia para 2022, por qué Breno, para terminar, porque en 2021 estamos teniendo estas consultas de forma más enfática, de forma más clara, y la mayoría de estos grandes clientes o de estos medios integradores pequeños es que existe ya una previsión de inversión de estas compañías para 2022, entonces creo que convertirmos una oportunidad y una realidad en 2022, y todo eso conectado con el lanzamiento de nuestras plataformas de reconocimiento facial, creo que hay una correlación muy interesante. Sí, estoy de acuerdo, y hiciste algunos muy buenos puntos y voy a intentar hacer un mix acá de algunas de las preguntas que tenemos, porque hablaste de la parte de reconocimiento facial, la parte de kioscos de alto servicio, que es algo que estamos viendo también bastante crecimiento en estos últimos meses y años, pero quiero entrar un poco más en detalle porque de nuevo, tratamos del mundo de seguridad, es bastante importante que tengamos una buena experiencia o excelente experiencia al usuario, pero también que el nivel de seguridad de la solución no sea comprometido, no sea algo que puede pasar. Entonces, hay como, porque sabemos, por ejemplo, con lectores biométricos, que hay diferentes niveles de seguridad, hay lectores que pueden leer dentro de la piel, por ejemplo, y lo que llamamos la prueba de vida, que es algo bastante importante. Eso es algo que puede se pasar también para la parte de cámara de reconocimiento facial, hay como tener una prueba de vida para estar 100% seguro que no tiene un celular con un video o una foto y está poniendo a frente de la cámara para se pasar por una otra persona, hay como tener esta prueba de vida. Breno creo que tenemos un evento de reconocimiento facial dedicado que vamos a hablar sobre eso con Blue Star ¿cierto? No sé cuando ocurre pero el próximo webinar que vamos tener el día 14 de diciembre entonces más o menos dos semanas vamos a tener un web estamos trabajando dure diciembre esto es bueno no hay break así es fantástico me encanta vamos a tener apresentaciones en vivo de cómo hacemos esta identificación de una de una persona que quiere pasar por otra por ejemplo de nuevo ustedes participabas de la reunión a donde se preguntaba si es posible que pongas una foto en un teléfono celular y te aproximes esta foto de la cámara y que la cámara reconoza porque hoy la resolución de un teléfono celular es tan alta que podría pasarse entonces la respuesta es no no es posible pasar porque la cámara consegue medir profundidad entonces hoy nuestra cámara tiene tres componentes que son básicos y son únicos y prácticamente exclusivos de nuestra línea de productos primero es la posibilidad de dimensionar foco de luz a través de un infrarrojo el infrarrojo directamente conecta y tiene la cuestión de la profundidad el segundo es por la parte de la tecnología 3D capaz de obtener las informaciones en varios ángulos de la de la fase de esta persona y por fin la tecnología multispectral que es esa tecnología de camadas a fin de que si usted pone algo delante de tu piel por ejemplo como una máscara de Tom Cruz como veremos las películas es muy fácil identificar que aquella película no es tu piel no te olvides todo el proceso de reconocimiento facial para ser bien hecho usted tiene que tener un excelente proceso de enrolamiento para que cuando usted tenga el matching sea hecho de forma eficaz de nuevo de la misma forma que respondemos a la primera pregunta el futuro es una autenticación segura con más de un factor de autenticación en el tema de reconocimiento facial el gran tema es hiciste un buen enrolamiento utilizaste por ejemplo nuestra cámara para hacer enrolamiento que se detectó si es una persona no estás utilizando también nuestra cámara para hacer la autenticación entonces estos son los grandes factores que nos propicían realmente a que los usuarios de esta tecnología tengan éxito y bueno el reconocimiento facial es algo que transcende a las expectativas porque algo que en América Latina los usuarios le encantan entonces respondiendo también a esta pregunta ¿cómo es la experiencia del cliente? ¿el cliente se siente seguro en hacer una autenticación biométrica? la respuesta es sí lo que percibimos en gran parte de los procesos que estamos hoy trabajando y ahí de nuevo la gran facilidad es que nosotros somos 99.99% líderes del mercado de autenticación biométrica y caminar para una autenticación facial es algo natural entonces nuestros clientes la primera pregunta que fue hecha tal vez a 10 años atrás cuando empezamos con reconocimiento biométrico los clientes se van a sentir confortables en poner la huella en un cajero automático 10 años após por ejemplo en Brasil 100% de los cajeros automáticos los cajeros de liberación de dinero utilizan nuestro lector biométrico el mismo en Argentina 99 puntos en México en otros lugares que están implantando la tecnología biométrica entonces es natural la tecnología facial va a venir va a estar y va a estar muy presente en nuestro día a día mejorando yo creo claramente la el proceso de experiencia del cliente porque tal vez esa es la gran pregunta la naturaleza de la fraude en América Latina es algo que no hay en otros lugares del mundo la expertise de las personas en practicar la fraude es algo distinto de otros países voy a dar un ejemplo malo pero un ejemplo muy interesante es un ejemplo malo porque desafortunadamente fue una situación que ocurrió y todas las veces alguien que está implantando biometría me hace esa pregunta un Banco do Brasil es el mayor banco en Brasil se habla en algo 100 millones de cuentas toda la autenticación en Banco do Brasil sea en un cajero sea en una agencia para poner sacar depositar a hacer pagos en préstimos con nuestros leitores biométricos 100% no existe otro leitor a no ser el nuestro es uno de los mayores casos de éxitos de nuestra tecnología lo que ocurrió fue desafortunadamente sacaron intentaron llevar una huella de una persona muerta a el caja para sacar el dinero y inmediatamente esta huella estaba pregada abajo de una de una de una de una persona se puso el dedo se percibió que aquello no era la persona del caja miró que tenía por abajo y bueno esta persona acabó yendo la cárcel el banco hoy lo que está mirando que en una línea en una cola que tiene autenticación biométrica usted tiene más personas de que en una cola adonde no existe el caja sin la autenticación hicimos el mismo test colocamos la autenticación biométrica más el reconocimiento facial solamente la biométrica y solamente el caja adonde imaginas que tenía más gente porque le encantaba más la autenticación cuanto más seguridad tienes en una solución pero recordando con mejor experiencia del cliente el cliente elige esta solución así es porque él tiene preocupación de que en un momento de que está haciendo una transacción alguien mire cuál es el número que está usando la tarjeta alguien agarre la tarjeta o una persona de mala intención saque provecho entonces son todas estas informaciones que van veniendo dentro de esta plataforma de reconocimiento facial es capaz que usted identifique hasta que la persona que está atrás de usted no es la persona y pongas un aviso en la pantalla diciendo bueno tienes una persona atrás de usted esta persona debería estar en un espacio más largo porque la puede estar mirando su pantalla mirate a dónde llegamos con la tecnología todo en pro de mejorar la experiencia del cliente pero también la experiencia del cliente es mejorar la seguridad del cliente para que él tenga más facilidad y más acceso a sus herramientas en el mundo a dónde requiere algún tipo de transacción segura no es una tecnología seguramente que ya está pero ahora está viniendo con más fuerza con altos niveles aún mayores de seguridad pero de nuevo sin perder esta excelente experiencia del usuario que es algo que las personas toda la población de latino américa está acostumbrada ya que la parte de biometría de huellas ya está implementada hace bastante tiempo y tiene una muy buena aceptación como bien comentaste blanda algunas de las preguntas que nos hicieron acá en específico es los mercados o las verticales donde no solamente esta solución pero vamos a ver crecimiento en 2022 donde puedes ver todavía hay mercados que ya están saliendo hay mercados que están subiendo como ves los mercados los líquidos la banca está invertiendo ya con nosotros ya algún tiempo y va a continuar invertiendo esto es una realidad mercados que tal vez la gran mayoría no tenga tantos contatos la parte de pagos y de tarjetas de fidelidad credenciamientos y registros de clientes de forma de generar algún tipo de customer experience de customer relationship con el cliente entonces eso va a venir mucho principalmente en las cajas en grandes establecimientos comerciales grandes retailers esto tenemos una demanda grande de preguntas y de proyectos en POCs en POCs en proceso entonces este uno el dos la parte de medicina hospitalar la parte de hospitales va a ocurrir de nuevo de la misma forma de que yo comenté que la biometría aceleró el proceso de registro y autenticación de un paciente de una persona que está yendo al hospital el reconocimiento facial va a acelerar mucho más porque no hay el TOC no hay la necesidad de usted poner la huella y todo más entonces este es un segundo mercado importante por fin el mercado gobierno aeropuertos transacciones de pasaportes duanas controles de acceso ambientes seguros infraestructura crítica son áreas que nosotros claramente percibimos que va a crecer va a crecer de forma exponencial ya tenemos proyectos en aeropuertos para control de personal de aeropuertos las comisarias los pilotos que van a pasar por una línea dedicada específica hoy estamos poniendo nuestras cámaras para que este proceso sea hecho entonces se abre la opción esto es una realidad no es ni que estamos hablando de futuro estamos hablando de algo que está ocurriendo y esto va a venir de forma masiva y que es importante Breno es que la cámara la tecnología facial contra la tecnología biométrica no hay una diferencia tan alta en costo de nuevo ayer tuvimos una cita grande yo y vos participamos de una cita importante y miraste que una de las preguntas que vino de un de los grandes integradores era bueno ¿cuál es la diferencia de precios? no es tan grande prácticamente la misma entonces creo que son estos temas que nos dan esta visión de reconocimiento facial en las especificas verticales tocaste un buen punto que no hablamos mucho anteriormente pero toda la parte de gobierno de infraestructura de aeropuertos aduanas bueno el mercado para reconocimiento facial para una autenticación segura con una excelente de nuevo excelente experiencia del usuario es muy largo hay un otro punto que além disso que es importante cuando hablamos de gobierno no son todas las empresas que pueden vender al gobierno y con respecto a origen aquí no estoy hablando que tal país es malo no es eso con el tema de privacidad empresas originarias de países a donde no cumpren sus regulamentaciones y ustedes van a decir Vladimir estás hablando de China bueno ustedes saben de quién estoy hablando no es posible que usted puedas vender un producto fabricado en locales donde no cumplen con la privacidad a un aeropuerto por ejemplo de Zeiza en Argentina entonces tiene que ser una empresa que tenga registro que tenga histórico y que el producto cumpla con privacidad con criptografía porque la imagen de esta persona no puede ser sacada solamente por un teléfono celular marca de brand desconocido en un en un en un holder en la puerta del gate de acceso no es así cierto Breno entonces por qué estas empresas vienen buscando y elegiendo nuestro producto es porque somos una empresa internacional que fabricamos estos productos de forma local en Estados Unidos estamos hoy mirando fabricaciones en otras cuestiones made in United States es muy importante para la parte del gobierno cuando es hecho en Estados Unidos esto facilita también la venda a los mercados latinoamericanos usted fue claramente real en el proyecto que usted tuviste en Guatemala donde las embajadas de Guatemala vinieron a Estados Unidos miraron la tecnología de reconocimiento que tenemos biométrica en las embajadas de Estados Unidos yo quiero exactamente esto yo no quiero aquel porque aquel me va a dar problema es mucho más económico no tiene precio a la banana pero en el final cuál es la privacidad ningún gobierno quiere que sus tecnologías sean expostas y que hay un hacker que hobby estas informaciones entonces cómo proteger también la inversión por parte del gobierno es trabajar con empresas que tienen esta seguridad en el caso HID la mejor en este tipo de solución entonces este otro punto que también nos difere para que los partners entiendan que hay una diferencia muy grande entre una cámara pregada a una computadora que si compramos por tres dólares y una cámara de reconocimiento facial capaz de identificar todo esto que estamos hablando y que tenga encriptación que proteja los datos que si alguien la saque la hobby no vas a agarrar la información adentro de ella entonces todos estos puntos creo que también son algo que no se puede dejar de lado en ninguna especificación principalmente en la parte del gobierno claro Vlad comentaste bastante sobre la cámara creo que tenemos algunos minutos más que podemos hablar un poco en específico de esta cámara que hablaste tanto de nuevo a todos vamos a tener un webinar muy específico solamente de reconocimiento facial de la cámara de la solución que HID está para lanzar y es importante eso también hablar con las expectativas de tiempos de cuando podemos entregar la solución si alguien tiene un proyecto hoy muy grande puede nos contactar pequeño medio puede nos contactar no hay problema entonces la cámara oficialmente es lanzada oficialmente la cámara fue lanzada lo que estamos es con el tema de avances preliminares en las entregas con todo el tema de producción mundial creo que todos están acompañando esto es una realidad hay algunos puntos a cumplir con relación a las entregas estamos imaginando que masivamente las entregas deben estar ocurriendo a partir del final de Q2 entonces a partir de junio yo digo forma masiva recibir la onda de compra y hacer las entregas lo que estamos haciendo hoy son los testes entonces tenemos cámaras en testes en varios clientes y eso está ocurriendo de forma masiva eso no hay problema la cámara distinta de la parte de la biometría requiere un nivel de integración un poco mayor entonces es importante que participemos desde el principio de los proyectos para que el matching de facial los datos la encriptación y todo más entonces respondiendo tu pregunta esa es la cámara la cámara está lanzada está apta a testes ustedes pueden contactar la equipe de ventas y hablarmos sobre eso masivamente las entregas están siendo programadas para el final de Q2 junio de 2022 pero no te olvides junio de 2022 está en la puerta imagínate que cuando hablábamos en enero de 2021 sobre esta cámara de que el lanzamiento ocurriera en 2022 ya estamos ya estamos con clientes en testes de forma oficial a más de 6 meses entonces este es un poco el escenario todo eso se puede cambiar para mejor o se puede cambiar para peor dependiendo de cómo camina el tema de estas cuestiones de componentes electrónicos la realidad es está difícil tenemos pero la gran mayoría de la producción ya está comprometida a clientes que pusieron órdenes ya en 2021 pequeñas cuantidades si podemos tener charlas sin ningún problema usted debe liderar esas actividades juntos con todo el team de vendas nuestro y con Bluestar y vamos a tener en el decorrer del principio de 2022 más entrenamientos más masivos entrenamientos mucho más técnicos es algo innovador que estamos trabajando de certificar partners de forma regional que son capaces de hacer integraciones de alto nivel porque este es un producto que tiene un componente de software relevante entonces un nuevo programa de partners dedicado a integradores de sistemas con mucho más foco a software donde estos partners serán capaces de dar suporte técnico nivel 2 nivel 3 localmente algo que usted está liderando y debes debemos hasta tener algo con el propio Bluestar de desarrollar estas plataformas creo que es un poco este escenario que tenemos hoy sí y esto abre otras oportunidades estamos hablando nuevamente de 2022 oportunidades tendencias porque al menos del lado nuestro de HID en general nosotros siempre nos enfocamos mucho más en el hardware entonces ahora con toda la solución de reconocimiento facial vamos a tener todo el tema de mantenimiento suporte técnico pero siempre a través del partner esto es más importante somos una empresa que 100% de nuestro negocio en América Latina 100% de nuestro negocio en América Latina es hecho a través de algún revendedor sea el mayor banco en América Latina como el menor retailer en América Latina es hecho a través de un partner eso va a continuar mismo con esta integración adicional de software que estamos poniendo claro exactamente entonces hay nuevas oportunidades para partners de Bluestar que están asistiendo o que van a ver este video después de toda la parte de software de implementación integración entonces hay de nuevo nuevos frontes donde podremos ayudar colaborar con todos los partners Diana me gustaría si puedes poner el link de nuestro próximo webinar que vamos a estar presentando el 14 de diciembre para que las personas que ya están interesadas que quieren saber un poco más de esta cámara de esta solución ya puedan inscribirse y tener más información sobre el webinar que vamos a tener es posible hola bruno si ya el link se los pasé por el área del chat ahí van van a encontrar el link de go to webinar para que se puedan registrar hoy excelente muchísimas gracias y bueno Vlad ya estamos en los minutos finales estamos muy muy cerca cuidado para no pasarmos del tiempo bruno sí entonces veo acá a ver si hay alguna pregunta más que pusieron hoy o si tienen alguien que tiene alguna pregunta hay una que solo dice para integrarse con sistema BIS de Bosch me imagino que están hablando un sistema más debe ser de control de acceso yo creo Breno la esta cámara específicamente no es una cámara tan focada en la parte de control y 100% de control de acceso por ser una cámara más sofisticada dependiendo del control de acceso que requiere identificación liveness control de fraude y otras cosas más si esta es la cámara si estamos hablando solamente de una autenticación sin ningún tipo de seguridad no deberíamos ofertar esta cámara porque ella tiene una característica de diferenciación por liveness detección de fake faces y eso la pone en un otro patamar de tecnología pero sí debemos hablar y nos conectar y entender cómo podemos hacer claro excelente entonces ya estamos en los últimos minutos de la hora solo creo que me queda agradecer Vladimir por el tiempo por los comentarios las tendencias que tenemos para 2022 estamos esperando que todos que están acá hoy en esta presentación puedan participar también del próximo webinar que vamos a tener el día 14 de diciembre de nuevo en específico de la cámara reconocimiento facial vamos a tener nuestro ingeniero de preventas Vinicius haciendo la presentación la demostración en vivo de la solución de la cámara donde van a poder realmente mirar cuáles son los diferenciales de esta cámara comparados con todas las otras cámaras que tenemos en el mercado y si tienen alguna consulta adicional pueden enviar a Bluestar a nosotros directamente también de HD Global nuestro equipo de ventas estamos acá siempre disponibles para apoyarlos con cualquier proyecto oportunidad que tengan sobre cualquier uno de nuestros productos y soluciones entonces gracias Vlad nuevamente Diana gracias a todos muchísimas gracias por coordinar el webinar y que tengan un excelente jueves y fin de semana hasta el próximo webinar gracias chau 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 chau